Somos la resistencia independentista catalana y estás escuchando un nuevo capítulo desde Radio Hedrian a la Cataluña Libre. Vale más un desengaño, por cruel que sea, que una perniciosa incertidumbre. Francisco de Paula Santander, militar colombiano, héroe de la independencia de España. Este es el capítulo 73 de Radio Hedrian que podéis escuchar en K-Radio, en Radio Cataluña Universal y los lunes en Kit Radio Internacional. Este episodio va dedicado muy especialmente a Ricard Viñals del 3 de 8 de Vilafranca y a Eva Murgui de Radio San Feliu por haber hecho su tarea de periodistas y romper la censura que recibe la resistencia independentista catalana y directo 68, directo 68 para darnos a conocer al pueblo de Cataluña. La semana de resistencia viene marcada por el directo que hacemos los lunes con más de 7.000 personas que lo han visualizado. Esperamos la página de la resistencia independentista catalana en Facebook cada lunes de 20 a 22 horas para responder a vuestras preguntas. Esperamos la semana que viene poder hacerlo también en YouTube Live. El miércoles estuvo muy bien con 20 personas en directo y casi 100 por Radio Cataluña Universal nuestro coloquio quincenal con los oyentes de este programa y muy especial ser presentado en San Feliu de Llobregat ante 65 personas presentes, 115 en radio. La presentación de Ramón Vallés y la participación también de Luis Botinas y de Ramón Carné que fue muy especial. Animaros a colaborar en la victoria inevitable de la asistencia independentista catalana y directo 68 directo 68 para ayudarnos a poder terminar el documental o mantener vivo este programa si podéis hacer una participación, una aportación financiera o presionando a TV3 para que termine la censura de directa 68 o haciéndoos militante o colaborando en organizar una conferencia en vuestro municipio y sobre todo o también difundiendo los audios y vídeos de todo lo que hacemos. Y esta semana hablaremos de la conferencia en San Feliu hablaremos del primer aniversario de la falsa declaración de independencia que se cumple hoy cuando grabamos hablaremos del ataque a la inversión lingüística en Cataluña hablaremos del Consejo de la República, del Fórum Civil y Social por el debate constituyente y terminaremos con breve al ataque a Pamias y el tema de los niños hoy será el robo de niños en Argentina. Como decíamos, un éxito en San Feliu de Llobregat precedido por la entrevista que nos hizo Eva Murgui en Radio San Feliu eso es ya imparable. Si un proyecto es bueno para Ramón Valles, para Ramón Carné, para Luis Botinas y no es bueno para ti, planteate si el problema no es del proyecto y no es de tu concepción de las cosas. Evidentemente estupefacción por personas que llegaron a esta conferencia pensando que Puigdemont, la ANC, los partidos políticos están por la independencia y ahora ya empiezan a saber que no. Importante también constatar que esto reafirma ya que ni Puigdemont, ni Esquerra, ni CUP, ni CNR, ni CDR, ni nada trabaja por la independencia de Cataluña. Nosotros repartimos en mano, dejamos un folleto en Convergència, no en Esquerra le dimos en mano al diputado de Madrid, Joan Mena de Comuns explicando el proyecto y cómo mi huelga de hambre había sido represaliada e ignorada y puso cara de, sí, bueno, vale. Hemos encartelado dos veces, muchos carteles arrancados en zona procesista y es que a ver si va a ser que muchos que van de independentistas y de demócratas no son ni demócratas ni independentistas. Y hemos dado flyers explicando, hemos difundido por redes sociales y no ha venido nadie ni de la ANC, ni de Omnium, ni de PDK, ni de la CNR, ni de nadie a replicarnos y en cinco años tampoco se ha querellado nadie. Por tanto, consideramos probado todo lo que hemos dicho ya en 73 episodios de Red Imedia. El día 9 de noviembre estaremos en el Vendrell y estamos preparando ya granoyers y pañolas. Os animamos a organizar actos en vuestro municipio. También hoy se cumple el primer aniversario de la falsa declaración de independencia. Yo ya lo dije en el capítulo 19 en catalán, hecho desde San Felipe precisamente, que el mismo día de la falsa declaración que la independencia no iba en serio, que iban a meter en la cárcel a los traidores como por ejemplo Junqueras y Forcadell para protegerlos y que van a acercar al gobierno del PP con la sentencia Gürtel para poder matar la independencia por referéndum pactado. Bueno, ya se ve, ¿no? No se declaró nada. Ha salido en el periódico diciendo cómo lo aguaron lo máximo y cómo incidieron en que no se declaraba nada. En la vanguardia ya en noviembre salió que la mesa había especificado que no tenía ningún efecto jurídico. Hemos visto a Jordi Sánchez, el definido como traidor a la independencia por Sirinax, renunciar a la unilateralidad. Más decir que no nos engañaron. Había salido en la radio a decir que nos habían engañado con el procés, ahora ha corregido y dice que no, que no fue un engaño porque estaba tan mal hecho que cómo se va a dejar engañar a alguien que el que se engañó es porque quiso. Y TV3 lo remata con un programa sobre el primer aniversario de la proclamación de independencia que en ningún caso se produjo. Es que declaración y proclamación no es lo mismo, señores de TV3. Qué vergüenza tener que decirlo. Pero, en fin, más ya no se puede decir. Si no se declaró nada, ¿cómo pueden estar en la cárcel por haberla declarado? Que ya sabemos que no la declararon porque si lo habrían aplicado el 116, estado de alarma, excepción y sinción. Si no, en cambio, aplicaron el 155. Son cosas ahora que ya se dicen en el Congreso de los Diputados y ahora sale Clara Ponsatí diciendo que no entiende cómo se entregaron. No sirve, Ponsatí. Sabemos que trabajas para España. Tú y Bernat Dedeu y Enric Vila y todos estos que hace cinco años que saben por nosotros que todo era mentira y que nos han bloqueado, atacado y difamado. Y ahora, sin hablar del referéndum de Escocia, sin hablar del traidor Vives o la traidora Arqué o el resto de cómplices vuestros, los Graupera, los Villalonga, los Beltrán, sin hablar de ninguno de todos estos, ahora intentáis huir disfrazados de rehenes cuando en realidad sois secuestradores del pueblo de Cataluña. O sea que ni Ponsatís, ni Jofras Lleombars, ni Cotarelos, ni Susos de Toros, ni toda esta colección de basura que se expande por las redes, nada de esto. Todo esto es disidencia controlada. No cuela ni va a colar. También se ha producido el intento de destrucción del modelo de inmersión lingüística tan exitoso en Cataluña, aunque no se ha implantado plenamente en ningún sitio. Bueno, uno, en Cataluña la escuela debe ser en catalán porque es la lengua de acogida y es la única oportunidad que tienen personas de tener una vida plena en Cataluña, porque si no aprenden en la escuela, ¿dónde van a aprender catalán? Que si uno se fija, se ve que se parece mucho al nombre de Cataluña, ¿no? Cataluña, catalán. Que no vaya a ser que sea el idioma de Cataluña, ¿eh? El catalán. Y obviamente, desde el respeto a todas las lenguas, ¿cómo puede venir de alguien que en su casa tres personas se comunicaban en tres idiomas, que me manejo en seis, y que tenemos 48 idiomas? Yo diría que el único partido que lo tiene, nuestro ideario está en 48 idiomas, y os animamos a seguir mandándolo. Pero la lengua de la escuela en Cataluña, para impedir el retroceso, y se publicaban noticias esta semana donde los últimos años han bajado 300.000 el número de hablantes de catalán en Cataluña. Entonces, si no se protege el catalán en las escuelas de Cataluña, ¿se va a proteger el catalán, dónde? ¿En Burgos? ¿En Pekín? ¿En Júpiter? Por tanto, respeto máximo a todas las culturas y a todas las lenguas. Y a la lengua no será obstáculo para incorporar a la independencia. Nosotros hacemos independentismo en 48 lenguas. Pero la escuela, para garantizar esta oportunidad de que todo el mundo que viene nunca pueda ser ciudadano de segunda, porque no es capaz de hablar la lengua del país que la acoge, es robarles una oportunidad. Y no debemos hacerlo. Por tanto, totalmente en desacuerdo. Con estas medidas de los que supuestamente dicen que son República Catalana, que es para reír. Ahora sale el Consejo de la República y lo montan, lo van a presentar el día 30, da mucha pereza. Ya sabéis que solo vemos televisión para poder hacer este programa. Y resulta que lo montan Puigdemont, el que ya sabéis que hizo un libro que demuestra que no es independentista, con Comín, que es este que nunca ha sido independentista y que es uno de estos socialistas reciclados al independentismo, como Maragall, Mascarell y este. Pero por si fuera poco, estos dos son los del sainete de dejarse el móvil delante de las cámaras de Telecinco para decir, uy, Puigdemont diciendo, lucharé el resto de mi vida para limpiar mi nombre, los tuyos me han traicionado, esto se ha acabado. Así, melodramático, lo dejan delante de Ana Rosa para poder hacer todo aquel follón que hicieron. Y ahora nos tenemos que creer que estos dos montan el Consejo de la República. O sea, abrimos el cerebro ya o esperamos que sea demasiado tarde. Y encima sale Vicente Partal. Vicente Partal es el director de Vila Web, que es un digital anteriormente respetado en Cataluña. Si vierais los comentarios que lo hacen ahora veréis que se le está acabando el tiempo. Es un tío enchufado por Puigdemont. El primer trabajo serio que tiene en Cataluña lo enchufa Puigdemont, se va de año sabático y deja el puesto a Partal. Y ahora el tío tiene la poca vergüenza de hablar de política en un país donde es presidente Puigdemont. Es que debería haber un mínimo de ética. Dice, no, yo ahora no voy a hablar de Puigdemont porque es el amigo que me enchufó en el punto. Pero claro, ética y Partal son conceptos que no se mezclan. Este Partal que me esquivó cuando le dije que todo era mentira al procés hace cinco años. Que me ignoró cuando fui a Vila Web a decir que el referéndum en Escocia fue una trampa. Este Partal que reconoce en privado que Anarca y Joan Vivi son espías pero que no tienen narices de publicarlo. Este Partal, este Partal que negaba que Barcelona era una tenta de falsa bandera cuando desde aquí lo decíamos y que un año más tarde lo tuvo que aceptar. Este Partal, este Partal que tendrá que rendir responsabilidades ante el pueblo de Cataluña cuando seremos independientes. Otra cosa de la semana es una plantada organizada, bueno, siguiendo lo que pide la ANC. La ANC pidiendo que se inscriba en el Diario Oficial de la Generalitat una declaración que ya hemos demostrado antes que no existió y que, aunque hubiera existido, solo hay entre tres y diez días hábiles para inscribir en el documento oficial de la Generalitat. Con lo cual, un año después, es como pedir, no sé, hacerse ilusiones por un concierto de un cantante que murió hace treinta años y que te dicen que va a venir a hacer un concierto en Barcelona el 47 de julio. Con la tontería esta, abusan de nuestra ignorancia y hacen una campaña para pedir lo imposible. En otra línea, el confidencialmente diciendo que Puigdemont y estos habían pedido once mil millones de euros a China y el nombre que se filtra viene a ser David Maddy y este David Maddy, que es de la misma Fenec que vive desde donde estaba yo, este David Maddy que no trabaja para la independencia. Lo más fuerte es que la fecha es el 17 de mayo del 2016. El 27 de mayo del 2016 es el día que yo fui secuestrado, inició mi secuestro y tortura, el día que mi hija hacía trece años. El mismo día, el 17 de mayo del 2016. Pone los pelos de punta cuando lo he visto. Y para cerrar el póker de de alucinaciones de la semana, el fórum cívico y social al que han puesto en Luis Llach. Este es Luis Llach que dice que sabemos por sus amigos que no es nunca ni nunca será independentista. Este que la lió atacando a los funcionarios, es decir, perjudicando a la independencia. Este que es cómplice de las dos falsas declaraciones de independencia. Este que trabaja contra la independencia. ¿Vale? Entonces, no intentéis salvar que si Llach y que si Cusharty. Es sencillo. Todos los que no denunciaron al primer minuto y arriesgándolo todo, no salieron el día 27 a negar esta porquería de engaño al pueblo de Cataluña, son cómplices. Luego, cuando habremos ganado y cada uno se ha investigado, ya se esforzarán Llach y Cushart en decir no, es que yo no lo sabía, no, es que yo estaba amenazado de muerte, no, es que a mí me hacían chantaje. Si no fuera por estos dos, nadie dudaría que todo es mentira. Entonces, ya queda claro que Cusharty y Llach son utilizados como gente simpática para utilizarlos de escudos humanos y que nos traguemos el resto. Lo que pasa es que aquí no cuela. Y vaya póker acogido. Dante Fachin, el que promocionaron hace un año con la coña que ella de las leyes de desconexión, el que se negó a ayudarme cuando le pedí ayuda por amenazas, el que cortó relaciones con un amigo que le dijo por favor, vete con David, vete con David. Vete de verse, no de irse. Ángels Martínez, esta actriz secundaria que retiraba banderas españolas en este pleno que ya lo hicieron hacer para ahora que sea una famosilla de medio pelo para ponerla en el consejo este. Bea Talegón, este invento que, por favor, no me mandéis nada más ya de Bea Talegón y estos que hemos dicho antes porque esto lo hace circular España para idiotizar a los catalanes. Por favor, no me mandéis nada más de Lompar, de Talegón, de toda esta gente, por favor. No me mandéis más porquería procesista, gracias. Y la Gabriela Serra, esta que me dedicó 10 segundos cuando la vuelve a la hambre, me dijo apoyo total y luego cuando salían y me miraba. O sea, una cosa hecha por Jack Fachin, Ángel Martínez, Bea Talegón y Gabriela Serra no es que sea tóxico, es que es lo siguiente. Es algo organizado solo para engañar los niveles inferiores de información y de conciencia del pueblo de Cataluña. Nadie medianamente despierto debería tocar nada donde estén Jack, Talegón, Fachin, Ángels Martínez y Gabriela Serra. Total, semana desgraciada y van ya casi 250 para el pueblo de Cataluña. En otro orden de cosas, lamentar la multa impuesta a Josep Pámies y su dolce revolución de 600.000 euros. Hay un comunicado de su abogado Luis de Miguel Ortega donde habla de posibles abusos y de extralimitación de la administración y de conculcación de derechos constitucionales de Josep Pámies. Bueno, mientras oís este programa algunos de vosotros estaréis en la Cira de la Salud de Balagué. contentos por el acto de desagravio que se le hizo en plural 21 de Luis Botinas el viernes que parece que tuvo gran afluencia de público y desde aquí pedir a TV3 que dé la oportunidad a Josep Pámies de defenderse ya que traen a Vox para que se promocione los catalanes tenemos derecho a la información y tenemos derecho a saber lo que nos cuenta Pámies ¿vale? ya que está recibiendo ataques desmesurados. Y terminando ya y este es un tema que me me hay cosas que hay que hacerlas pero yo no no lo llevo nada bien no llevo nada bien el tema el tema de los niños no lo llevo bien. Hoy hablamos del robo de 500 niños o más durante la dictadura argentina de los años 1976 a 1983. Cuando me preparaba para hacer este programa he querido aclarar la famosa leyenda urbana de mi admirado Johan Cruyff yo que soy del Barça de que no había ido a jugar el Mundial de Argentina en el 78 por estar en desacuerdo con el régimen militar. Pero hay otras versiones que indican que pueden ser otros motivos digamos menos menos humanitarios por tanto no lo voy a afirmar. Pero sí quiero honorar a toda la selección holandesa que bajó los vestuarios para no dar la mano al régimen o a Paul Breiner el alemán que jugó en el Madrid y es que la honestidad no entiende de colores no digo la suya digo que si alguien del Madrid ha hecho una cosa increíblemente bien hecha la dignidad hace que no seamos ciegos de colores igual que igual que cuando hay que decir cosas buenas de José L o de Patricio Carrasco con los cuales los dos de democracia nacional estamos en las antípodas se dice y no pasa nada. Pues Paul Breiner sí que no fue a jugar este Mundial y también remarcar el portero de Suecia Ronnie Hexström las abuelas de mayo las abuelas que perdieron hija y nieto de una atacada se reunían cada jueves y el 1 de junio era jueves se reunían para ir delante de la Casa Rosada pues Ronnie Hexström el portero de Suecia fue a se reunió con ellas ese día desde aquí honorar no sé quién es Ronnie Hexström como portero la verdad no me importa pero lo más grande de ese Mundial un Mundial donde desde las cárceres y los centros de interrogatorio y tortura se oían los gritos de los goles para que luego digan que la política no tiene que ver con el deporte pues en este régimen este régimen terminado por la guerra iniciada con la falsa bandera de la guerra de las Malvinas los que habéis visto la doctrina de Chau o leído la doctrina de Chautena o McLean ya sabéis que las dictaduras duran lo mínimo posible porque la dictadura es solo un remedio a corto plazo para el ultracapitalismo y luego con un sistema digamos normal ya les funciona 500 personas 500 mujeres algunas de ellas digamos perdón 500 niños y niñas algunos con madres como el caso de Inés Ortega que tenía 16 o 17 años torturada arrastrada escaleras arriba dejada horas de parto le robaron el niño Inés Ortega nunca más fue vista y el niño fue entregado ¿entregado a quién? la mayoría de veces a familias de militares cómplices del asesinato de su madre pocos crímenes tan abyectos como romper tres generaciones un abuelo a que le roban hija y nieta o nieto de una atacada una madre asesinada y su hijo robado y puesto en manos de sus verdugos y luego las lamentables leyes de punto final que felizmente fueron revertidas a posteriori que han terminado con condenas de 40 a 30 años a Videla y a los principales porque se determinó que fue una acción organizada y obviamente un crimen contra la humanidad que no prescribe este programa podría haber sido perfectamente dedicado a las abuelas de mayo aunque este humilde programa será un reconocimiento pequeño comparado con los miles que deben haber recogido una cura de humildad la lucha de estas abuelas igual que de las madres de mayo un ejemplo para todos y un ejemplo imaginar lo duro lo duro que puede ser y la canción que ponemos a continuación lo ilustra lo duro que tiene que ser nacer en una familia además pues posiblemente con unas orientaciones ideológicas o religiosas diferentes absolutamente de la que sería la madre por la situación de la que hablamos de la que sería la abuela y descubrir no sea los 20 25 años o 30 que resulta que tus padres tu madre fue asesinada y torturada y tú fuiste entregada y que todo aquello que has vivido es mentira y tener que superar este trauma lo digo porque cuando se os hace muy duro aceptar que TV3 que Puigdemont que más que Junqueras que Forcadell que las CUP que los CDR que la CNR y que el Sum Sum Corda trabajan y son colaboracionistas con España os parece que es muy traumático pues imaginar lo valientes que han tenido que ser ya las 120 y tantos hombres y mujeres que han que han aceptado el trauma de su pasado desde aquí un abrazo a todos espero algún día poder transmitiros en persona el respeto y el y la admiración que nos generáis hoy sin que sirva de de precedente vamos a poner una canción que se llama Victoria Clara recuerda la Victoria Clara que vamos a tener nosotros y parece prima hermana de nuestra Victoria Segura de la cual leeremos una carta después de la canción rogar la identidad de una persona y retardar su necesidad ella vive escapando pero le siguen los pasos cortando por los atajos al fin la van a encontrar es difícil de entender cómo es que se pudo dar semejante paradoja de saber que no es quien es es tan terrible su historia que no la quiere aceptar se niega a recuperar su real identidad yo la supe respetar pero me enteré ayer que su hermana aún la busca entre tal oscuridad de saber que no es quien es 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 si se confirma el indicio la sospecha que tenemos de que ella fue robada a sus padres verdaderos quizás esto la detenga y la empuje a reencontrarse hasta conocer su nombre y el origen de su sangre hay tanto chico perdido tanto asesino suelto pero canso la mentira y está el corazón abierto no podemos olvidarlo ha nacido un cautiverio entre tanto sufrimiento en aquel pozo siniestro de saber que no es quien es 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 ojalá pronto suceda y clara y victoria puedan romper este maleficio y volver a comenzar conocerse y jugar si es que se le da la gana a la mañana escondida como todo lo demás y saber por fin quién es 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 David, el mundo de la política y la militancia nunca me atrajo. Mi vida en este sentido fue ajena a todo este mundo, sin ninguna implicación más que la estricta de ir a votar. Pero ahora, después de conocerte y profundizar un poco, he entendido que mi inacción ha sido la misma inacción que la de la mayoría de la gente. Años atrás, mucho antes de que te cuestionaras muchas cosas, antes de avanzar en tu lucha por la verdad, yo misma, entre millones de ciudadanos, estábamos inmersos en una burbuja llamada paz e inmunidad, creada por una hegemonía mediática en pro de un equilibrio perverso, de equilibrados por el desequilibrio, es decir, bajo los inputs permanentes de una inestabilidad exterior, incertidumbre y caos mundial de guerras, hambre, etc. Donde los medios de comunicación, a la vez que eran mandados y son mandados por los gobiernos de turno, escogían los actores sociales, analistas, comentaristas, articulistas y columnistas que debían servir para sus programaciones, tanto mediáticas como de nuestros cerebros, con un objetivo claro. Potenciar de una manera latente el sentimiento de conformismo y gratitud por estar bajo la protección de un sistema y unos gobiernos que velaban y velan por nuestra paz, como el gobierno catalán, y así de paso también con el cobijo del imperio español. ¿Qué gran mentira cuando unos años después, el 1 de octubre, los hemos visto en su papel de nuestros verduros? Y es que la ciudadanía en general, en el ejercicio de la democracia, ha pasado a ser un títer en manos de los partidos, los gobiernos, los cuales hacen y deshacen sin representarnos, sin cumplir nuestros mandatos y poniendo a dedo a los que les interesa. Por tanto, la democracia, con una impunidad ejecutiva o gubernamental, ha dado mucha incertidumbre democrática, sobre todo defraudando en la comunicación política, donde ha prevalecido la palabrería con palabras a base de cualquier cosa, acabando por no significar nada, palabras que solo han servido y sirven como munición para confundir y manipular. Sin ir más lejos, los últimos discursos de Torra son un claro ejemplo de palabrería, de mensaje vacío. Estos dos días de conferencias de un Vilafranca del Pananés y San Francisco de Llevarán, se ha percibido un clima en audito de máximo interés y de escucha entre los asistentes. Supongo que debido al contraste o en la asimetría de la información que se origina cuando ofreces tu fortaleza verbal en el discurso, tu experiencia, sensibilidad y la verdad de tu mensaje, en contraposición a las contradicciones y desbarajustes de los últimos tiempos de los líderes del proceso, provocando el descreimiento en el sistema como una especie de enfado sordo o pasotismo, proliferando la desafección de la gente. Por lo tanto, la honestidad de tus palabras estoy seguro que dejan una huella positiva y de esperanza en todos ellos, y sobre todo cuando te escuchan la voluntad de trascender de la burbuja contemplando problemas más generales y humanos de Cataluña, no como problemas estrictamente de país sino mundiales, con la frase de querer hacer un mundo mejor, y con una esperanza realista hacia la independencia, donde describes un camino difícil pero no imposible, pues todo esto solo puede conllevar que seguimiento hacia directo a 68, con una creciente y fuerte implicación, en definitiva, lo que hemos acabado teniendo todos. Victoria segura. Bien, los que nos querían muertos, los que querían silenciarnos han perdido, y el niño que decía que el emperador iba desnudo son ya adultos y somos muchos, somos miles y pronto seremos millones. Anímate a organizar un acto de directo a 68 en tu municipio y no te dejará indiferente. Os esperamos a todos, estamos ganando, vamos a ganar. Visca Cataluña Lliura. Gracias.